Hey, no entiendes mi hermano, como de las aplan seguida te estoy echando Es así como voy a ando, siempre to mi mambo Dice que este a flow, siempre este lo va cosechando No pasa nada mi hermano, si on hay grana, este flow lo va echando Bueno lo vas echando, ya te parto en el free No lo estás coches echando, bueno esto en el raíz Porque para rapear, sin fluidez Tú ya lo ves, te vas para alta porque no te lo entiendes Pero bueno solamente me parece, más tarde me lo dudo, siempre lo disfruto No tengo raíces, pero tengo deficientes Hay semillas para cultivar los frutos, verdad se me fue Era para esparsil otra vez, estoy medio loco pero loco loco Entonces no parece como empecé Que habla de la semilla, que tu hermana se ponga en pilla Si a tu hermana que me debo ir a meterla Que se ponga de rodilla, que se ponga de rodilla Porque la rima que viene donde endereza se sienta en la mesa Pero agarra esta silla Agarra esta silla, pero cada vez que viene esta silla No pueden entender como ritmo, por ejemplo, los algoritmos Este es lo de Cifra, así como este parte de Cifra Cifra, lleno todo tu cuerpo, es solamente para elevar mi mente Y dejarte todo muerto Que dijo la puta que me quiere ganar Pero con la rima que suena bien temprana Tante cuesta de la rima que suena que te presenta Después de la compresión me voy con toda hermana Que se pongan de ganas locas Que me parece que tengo un estilo Que puede ser que venga a la noche La otra hermana que tiene un bando Y seguramente me está esperando en el coche Que rabia, rapia, boludo No pasa nada porque voy a matar Tengo un patio con la anto por nudo Es así, bien raro Voy a sacarlo por sonar lo que antes Porque es impactante Cada vez que suelo solamente Tengo que ser con el parlante Pero que raro O necrán sacando algo de lo personal Porque seguramente es un torpeje en la compa Y seguro sin eso no puede ganar Hermano, seguramente yo te incorporo Vos me querés hablar No podés entablar Recorrida de todo Pero bueno solamente te dice Que estilo se propaga Si el oponente no me tira nada ¿Qué querés que haga? Esa es la cuenta que tengo que Sacar lo básico Pero así como Te voy a matar mi hermano No puede la ser que te contra el basilisco 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 Pero testigo Después de ganar el compas Se va seguramente Buldico El loco me quiere En el ganar Yo no hago Verdad es sagrado Anteriormente era El mundo de piedras El mundo cuadrado Pero bueno me parece Habla Del basilisco Me parece que yo te caqué No te gané Fue fácil Listo Es así mi hermano Como siempre la puedo encastar En cada caja Vamos a sonar Como ves en la mente No van a brillar tus patatas Yo yo Que hablas del basilisco Al jazz del listo Una mina te habla Y va a decir fácil Clavarle el visto Fue muy buen hermano Seguramente A vos te cabio Me chupo un huevo Dicen los dos dedos Que el se metio A la cuenta de 3,2,1 Replica Como era? 4,1,20 9,2,20 No, no, no Esta peor En este momento puta tenes que demostrar talento Porque te puedo matar tan solo con subir a este cremento Te parto con movimiento Vos tenes que saber ganar con verde no me hagas perder el tiempo Yo no te hago perder el tiempo El tiempo se pierde en mi Es así como voy a entrar Voy a resucitar como otro MC Pero bueno solamente te voy a enseñar este desenlace Pero tu lo dices Ese beat no, no sería que el flow sabía subir Ya perdiste, vos sos malo La próxima vez tenes que venir de vez en cuando Desde el bando Estoy bien controlando No tengo el bolo pero igual sigo jugando Sigo jugando, eres un bobo Juega con su imaginación Porque no entiende mi hermano lo que es hacer revolución Es así pero me parece que algo en la mente te calcoma Si, si, yo soy el malo Pero lastimadamente que estoy en la loma Tenes razón, ven, tenes razón Juego con mi imaginación Porque puedo pensar muchas cosas que no pensas vos ¿Entendés? Tu mente se facilita Facilita Es muy fácil venir con tu seca Pero bueno solamente parece que no te pasa en la boca nada Que vos pensás lo que no pienso yo Yo pienso en todo así que vos no pensás nada Que no es así mi hermano Por eso nunca podés Grabar un push line Es así porque los votos deben cumplir enseguida ¡Quepo! ¡Ah, le salta el pego, boludo! Jurado de la cuenta en el 3, 2, 1 ¡Pasa una y cram! ¡Aplausos!